La entrega de este reconocimiento a quienes se han destacado por su preparación en las diferentes categorías como son Deporte no profesional, Deporte profesional, Deporte adaptado, Entrenador, Tronista Deportivo, Juez o Árbitro. Nos enseña muchas cosas en la vida, nos enseña un concepto muy importante que es la disciplina en la que se forja cualquier éxito de actividad personal ya sea artística, cultural, política, profesional o deportivo y en la disciplina se forma el carácter y en el carácter salen muchas cosas, hay quienes contemplan de distinta manera la derrota y la victoria. Gracias. ¿Están tomando fotos todos? Felicidades.